Mi cara entre tus dedos Suavemente así desvaneciendo el miedo Ardiendo en el deseo Por besar mi piel, por tocar tu cuerpo La dulzura de tu miel La frescura de estos besos El tenerte aquí nomás Invadiéndome de fuego Me hace explotar por dentro En tus brazos me fudo Y no creo que exista un refugio mejor En tus labios me fudo Y no creo que exista un cielo mejor Que tú Te invito a descubrir Lo que hay más allá detrás de mis huesos Ardiendo en el deseo Por llenar mi ser con este momento La dulzura de tu miel La frescura de estos besos El tenerte aquí nomás Invadiéndome de fuego Me hace estallar por dentro Y no creo que exista un refugio mejor En tus labios En tus labios me fudo Y no creo que exista un refugio mejor Y no creo que exista un cielo mejor En tus brazos me fudo Y no creo que exista un cielo mejor Y no creo que exista un cielo mejor Que tú 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 Gracias por ver el video